A todos los PRIXLINERS del mundo os habla luis en directo desde la sierra de madrid en la consultoría de hoy mientras os vais os vais conectando que se estará avisando ahora instagram aparte de saludarlos a todos los que me veis luego aprovechar el vídeo que a las 24 horas se borra vale os doy alguna información el que quiera trabajar con ovejas he puesto el pero ojo pero sólo que se le ocurre un poco puesto el teléfono de la concejala leonor en los comentarios del vídeo de ayer de instagram pero es el que la llame por favor con mucho detalle está buscando pastores porque traen 2000 ovejas y vamos que esté por españa si quiere trabajar cuidando ovejas que busca el teléfono de leonor en los comentarios no lo digo ahora público porque está en los comentarios del vídeo de ayer en youtube el que quiera repoblar pueblos que se vea el vídeo que hicimos ayer en youtube con susana y el día anterior con andreina información muy valiosa os día otra cosa importante que os doy la empresa de moho y moho y en españa está contratando gente esto ya es para tema de infraestructuras vale y sobre todo era daros las gracias ahora empezamos la consultoría mientras os vais conectando daros las gracias a todos los que me estáis ayudando con los comentarios tanto en los vídeos de youtube como en los chats de aquí de instagram y de los directos de youtube os doy mucho las gracias porque si no yo no puedo responder a todo el mundo y ya estoy viendo que muchos de vosotros me estáis ayudando a responder ahora mismo cuando esté en la primera consultoría podéis seguir haciendo preguntas en el chat el que sepa la respuesta que la ponga también aquí en el chat y nos vamos ayudando entre todos y hacemos inteligencia colectiva fe de ratas ayer dije mal el nombre del presidente de la comunidad de cantabria que quiere repoblar hay que escribirle dije bien el apellido es un hombre y apellido correcto es miguel ángel revilla miguel ángel revilla buscar en google escribir porque ese hombre quiere repoblar la comunidad de cantabria y creo que es quien mejor nos puede ayudar a todos si hacemos entre todos le escribimos educadamente que queremos repoblar que queremos aportar seguro que nos va a ayudar y por último ya empezamos la consultoría los que estéis en españa el 8 el 9 y el 10 de noviembre mirar la página web repoblación punto es el 8 el 9 y el 10 de noviembre hay un networking allí de alcaldes para que buscan gente para repoblar mirarlo en repoblación punto es vale bueno empezamos la consultoría el primero que diga consultoría desde este momento le invito y hacemos la consultoría mientras los que tengáis dudas ponerlas en los chats ahora mismo y los que sepáis la respuesta como os digo las ponéis vale tenéis que decir la palabra consultoría el que le haya dicho ya que la vuelva a decir ahora vale que yo no sé si estés en este momento conectados o no y os invito vale venga y si lo estáis viendo yo river te invito domínguez si lo estáis viendo luego ya no ya esperados al próximo hago todos los días de lunes a domingo os hago la consultoría no es una hora fija vale puede ser hasta ahora un poquito antes no antes de las seis de la tarde hora de madrid a partir de la ciudad tarde en adelante a ver ahí hay una conexión pero se ve oscuro bueno supongo que me estáis oyendo no se conecta amigo venga pues no se conecta a mí te invito más cegar 0 7 9 3 marcegar 0 7 0 3 perdón te invito venga a ver si tenemos suerte se está conectando que que lo a ver hola 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 luis cómo estás bien bien cómo te llamas cómo te llamas lina hola lina hola lina no de colombia estás en colombia ahora estás en colombia ahora sí oye tiene ese audífono que es que me oigo me oigo a mí mismo que me oigo a mí mismo me oigo a mí mismo sí me puse unos audífonos pues para poderte escuchar bien me los quito no déjate los puestos no déjate los puestos en tu caso se te oye mejor sin audífono lina me los coloqué verá para que me escucharan mejor pues ahora te oigo mejor y ya no me oigo a mí repetido bueno pues todos los días aprende algo nuevo perfecto muy bien listo ya no diré tanto que os comáis los audífonos dime dime consultar lina sí dime mi tía pues ella ya viajó para allá de turista pero pues se va a quedar allá viajó el domingo yo por medio de pues las páginas que nos han dado y todo eso me he visto los videos pues le ha ayudado desde aquí desde colombia a conseguir empleo en mil anuncios muy bien muy bien y ajá pues ha conseguido por horas yo te hice la pregunta de que como ella hacía para abrir una cuenta porque ella fue y le dijeron que pues le pidieron muchos requisitos que ella no tenía y que con el pasaporte solo no lo podía abrir entonces esa era una de las preguntas vale pues vamos por partes te respondo esta a qué banco fue lina tu tía lo recuerdas lo tienes por ahí no vale no no lo recuerdo bueno vamos a resolverlo de otra forma cuánto tiempo ha venido ella aquí a españa como turista supongo no cuántos días ha puesto que va a estar cuántos días ella puso seis días que iba a quedar por seis días lleva desde el domingo joder vamos muy justos desde el domingo se tiene que sacar un nie un nie ok pero claro mientras está en los seis días brilindas ah pues aquí todavía pues hoy lo puede ir a hacer pero es que hoy es festivo aquí y mañana no ya no alcanza ya no alcanza cachis la más de todas formas vamos a vamos a ver hay algún banco yo he oído que la caixa y el bbva en algunas oficinas ella está en madrid o dónde está lina está en madrid hay la caixa tiene una oficina en madrid que te abre el te abre la cuenta sólo con el pasaporte y el otro es el bbva hay bancos que sí te lo abren hay otros que no santander y banquia olvídate banquian ya fue banquian banquia no te lo abre para que la red ah y la que vaya a la caixa y que vaya a la caixa ok dijeron que caixa 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 y también si no bbva ah listo por lo que yo sé lina la caixa no te lo abren todas las oficinas pero tiene una oficina en madrid que te lo abre sólo con el pasaporte entonces diga que vaya a una oficina de la caixa y diga quiero abrirme una cuenta con el pasaporte a qué oficina de la caixa tengo que ir en madrid ellos le dan la dirección y vaya esa oficina ah listo no necesariamente con el pasaporte no en esa oficina sí ok yo lo sé porque vosotros vosotros me lo habéis dicho en caixa y en bbva y también me habéis dicho que en caja madrid nada en banquia nada y que en santander tampoco de hecho una de vosotras la abrió en santander al final de mucha presión pero le decían que se la podían cerrar vamos no caixa si te recomiendo muchos de vosotros me lo habéis dicho yo te doy mi opinión y el otro y que lo habrá cuanto antes porque si en teoría tiene que estar seis días que lo habrá cuanto antes la otra la otra vía para el que lo está viendo sacaros un nie pero el nie hay que sacarlo bien antes de venir aquí en el consulado decir que es para abrir una cuenta corriente o cuando llegáis a españa pero dentro de ese de esos seis días o de los días que vais a estar de turista porque si no te van a decir que no te dan el nie te van a decir usted ya está aquí regular hay que pedirlo cuando estás de turista y si vino el domingo seis días vale entonces vete a ver si por el pasaporte en la caixa y en bbva te lo abren en alguna oficina que pregunten cuál que no sé cuál es vale lina pero bueno va bien oye vamos a lo positivo la has encontrado trabajo con mil anuncios no desde aquí es de colombia que pues el este es también yo viajar yo viajar pero pues como te digo existen pues algunos temores y todo eso pero pues por lo que es difícil a veces conseguir empleo más que todo por eso a ella le he conseguido es por horas no si hay empleo pero por horas pues te digo una cosa generalmente es el más difícil de encontrar por horas generalmente el más fácil el más difícil es por horas el más fácil es como interna pero ella prefiere por horas o prefiere interna lina pues mira luis mira ella en muy poco tiempo que hemos estado yo por medio de los videos y gracias a las ayudas de todos pues y también del canal de PRIXLINE nos hemos dado cuenta de muchas cosas entonces ella pues descargamos yo le descargué la página de mil anuncios acá yo misma le creé el perfil y entonces automáticamente empezaron a llegar mensajes de personas que querían que ella fuera a trabajar por horas el día de hoy fue me dijo pues que no le pagaron muy bien pero pues pero pues bueno le sirve para algo también ya ha alquilado un piso también ya alquilo un piso en esta misma semana 300 euros le ha costado el piso en Madrid porque está muy costoso está en Madrid está muy costoso sí ajá y también en Toledo está más barato ajá pero Toledo le queda muy difícil para desplazarse desde allá no muy difícil claro no es Madrid Madrid ajá pero no muy difícil viste el vídeo del domingo con Tayla sí que está ahí se me olvidó el nombre bueno está en el vídeo claro luego no claro ella está allí en un pueblo muy barato y nos explicaba cómo viene a Madrid a trabajar y se vuelve y trabaja como tu tía como externa ajá y le salía un piso entero de dos o tres habitaciones por 250 euros y una habitación pues le salía mucho más barata claro claro sí le serviría también pues ahora ya alquiló pues por el mes mientras que va consiguiendo y todo eso mientras que va haciendo algunas diligencias ya fue también a pedir lo de ay cómo es que se llama a un ayuntamiento el empadronamiento muy importante muy importante el empadronamiento eso es muy bien ya fue muy bien le dieron la cita para dentro de un mes se ha agilizado mucho pues ella ha hecho muchas cosas durante esta semana sí pues gracias a Dios le ha ido muy bien el lunes tiene pues otro trabajo también por horas que yo también se lo ayudé a conseguir de acá por la página pues de mil anuncios qué más les puedo comentar ella viajó desde Panamá porque ella estaba viviendo en Panamá en el aeropuerto sí le exigieron pues que le mostrara cuánto dinero llevaba para que lo tengan en cuenta sí en algunas personas sí se lo están pidiendo no a todas pero para que lo tengas en cuenta le pidieron la reserva del hotel también y qué iba a hacer durante esos días para que lo tengan presente es quien vaya a viajar como turista porque pues sí puede ser que algunas personas no se lo pidan como a otras sí basta que no lo lleves Lina basta que no lo lleves preparado para que te lo pidan lo hacen aleatorio van entrando los pasajeros y te dicen usted venga para acá ya ves y basta que yo creo que lo primero es llevarlo preparado por si acaso sí es mejor y la reserva del hotel entonces pues ahí tengo una página que ella se inscribió y ella hizo la reserva del hotel por si algunas personas le sirven es broking broking.com es una página donde aparecen pues y es muy económico la puedes deletrear la página para que la puedan apuntar letra por letra sí mira es la B larga la R doble O me parece que es doble O la K la I N G ah sí booking.com .com sí 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 es muy buena ahora que lo has dicho ya sé cuál es sí tiene también aplicación para el móvil sí oye y tu tía entonces ella hizo la reserva sí sigue sigue perdóname hizo la reserva por por seis días ¿no? pues para que no se le fuera más costos y por por la cuestión del dinero ¿no? normal entonces allá se quedó no más unos cuatro días porque hay que compartir pues eh digamos hay varias como varias como se puede decir o sea se comparten ahí en el mismo cuarto sí vale están las mismas personas y entonces a algunos no les gusta y es muy incómodo claro pero es más barato ella se quedó allá pero es más económico ¿verdad? para hacer la reserva pues es más barato ¿no? sí 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 le salió en en pesos colombianos en cuatrocientos mil pesos cuatrocientos cincuenta mil pesos en euros ¿en euros cuánto puede ser? ¿tú sabes en euros cuánto sería? a ojo vamos si lo sabes no no te preocupes si es por curiosidad lina es que no lo sé sabes pero es que yo no sé en pesos oye me alegro un montón que te hayan servido los vídeos para ayudar a tu tía de verdad lina sí claro yo misma le he dicho le dije lo de los pueblos también eh sino que pues por cuestiones de pronto de de trabajo porque estaba buscando ahí en mil anuncios y salen los pueblos empleo pero pues no he visto muchas ofertas de empleo entonces por eso le dije a ella que mejor se quedara pues allí en en Madrid que hay como más ofertas por ahora sí exactamente las otras hay que rebuscar más Madrid va más rápido todo efectivamente pues bien y ella prefiere prefiere estar interna o prefiere estar externa sabe la diferencia dice que ajá dice que pues les han dicho pues comentarios no porque no se sabe mucho que las personas que van de interna les ponen demasiado trabajo puede ser habrá de todo depende de la jefa que te toca sí entonces por eso mismo pues ya te entiendo sí ajá en el empleo pues que fue hoy imagínate que trabajó tres horas y le pagaron 25 euros pues no está mal oye no está mal no está mal y mira se paga un poquito la hora a 10 euros para que te hagas una idea ok tres horas podrían ser 30 euros pero a lo mejor si te contrata pues 25 30 euros lo veo bien de precio no lo veo mal ajá sino que pues le tocó que desplazarse eso sí porque era como ajá y pues el señor allá le dio el desayuno y le dio el almuerzo entonces pues por una parte está bien porque es un dinero extra que ya se va haciendo para su alimentación dicen en el chat que está muy bien 25 euros yo también lo pienso sí sí no es ah ok sí sí está bien sí ella preguntó pues amigos que cuánto podría cobrar porque pues la persona allí le preguntaba a uno por el chat que cuánto cobraba la hora que cuánto era entonces yo le dije no pues como no era mi tía con la que estaba hablando sino que era conmigo claro porque yo le estaba ayudando pues en la página entonces entonces yo le dije no espérame que más tarde ella se comunica contigo y le dejé el número y ya la han llamado la han llamado claro oye me alegro un montón tú eres ya la secretaria lina de tu tía genial tú te ves los vídeos lo aplicas perfecto mira tú que tal claro claro mira entre 8 y 10 euros la hora yo creo que está bien para una externa 8 y 10 euros el externa yo creo que incluso gana más el tema es que se tiene que desplazar y no le dan alojamiento y lo bueno que lo tiene diversificado que te puede fallar una casa u otra pero como fíjate si en una semana ya tiene una casa o dos cuando lleve un mes va a tener muchas clientes ya sí claro claro tienes los demás si te vas de este de interna a ver lo bueno que te dan la casa pero lo que tú dices como te te toque una jefa como se llamaba la de blanca nieve es la mala una bruja de esas como te toque la madre de blanca nieve es lo llevas crudo como sediciente acabas ahora también claro me puede tocar un hada madrina y están muy bien sí claro pero te lo juegas a uno te lo juegas a una carta y yo creo que ganas menos porque te pagan por mes pero claro te lo juegas como te toque una mala fíjate y lo bueno que te dan el alojamiento pero pues en cambio si tú estás por horas es que estás cobrando por yo casi fíjate por horas votaría lo que yo sé que es que por horas es más difícil así que me alegro que hayas encontrado para tu tía lina por horas sí claro sí luís mientras que pues ya pasa el mes allí y mientras que yo también me puedo ir porque pues estaba pensando y organizando bien para poderme ir pero pues existen a veces algunos temores pregúntame los temores que PRIXLINE lo hacéis vosotros y yo quito los temores pregúntame con sinceridad qué temores hay lina listo esa palabra me despierta qué temores hay listo mira más que todo pues es como ella me ha dicho pues lo de los empleados yo se los he encontrado a ella ya me entienden entonces es como llegar a un lugar y que pronto no compense digamos lo de lo que uno pueda ganar para ganar para pagar el arriendo para la alimentación para esos son los temores que no vaya a compensar sabiendo que pronto aquí donde uno está si compensa un poco pues para y le queda un poco de dinero para poder ahorrar pero ya está comprobando con seis días que lleva que ese temor se está disipando o no sí claro sí o no se está disipando sí 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 ajá lo estás viendo sí lo que pasa es que toca que que moverse no hombre que moverse y buscando exacto hay que moverse yo en el vídeo de ayer critiqué al que piense que no hay que moverse hay que moverse como tú te estás moviendo con tu tía claro claro sí porque si ella se queda allí en el cuarto y no hay que moverse y tú no le mueves claro como tú no le muevas en mil anuncios desde colombia está ahí a ver no van a ir al cuarto a ofrecerle los trabajos está claro me encanta el trabajo en equipo que habéis hecho eso también es un ejemplo de inteligencia colectiva lina le ha estado buscando a su tía desde colombia usando la aplicación que hemos recomendado aquí milanuncios.com la está buscando trabajos se los ha encontrado ha chateado con los empleadores y ya su tía está trabajando a los seis días de estar en españa me encanta me encanta lina más temor primero le quiero comentar la experiencia lo primero le quiero comentar la experiencia luis que lo hice publicando para mí no para mí empleos primero la descargué la aplicación y puse pues que yo era yo soy profesional en administración de empresas pero no he conseguido pues aquí empleo en colombia en lo que yo estudié he conseguido en el área comercial en el área de ventas call center listo entonces por eso pues quisiera de pronto irme a otra parte para ver si de pronto existe la posibilidad de yo poder ejercer mi profesión entonces pues yo ensayé coloqué allí y a mí me empezaron a llamar yo me ofrecí también para hacer servicio doméstico entonces me llamaron y yo pues me empezaron a escribir a llamar no a escribir sí con el chat interno todo esto un inciso un inciso sololina quiero dar nuevamente las gracias a andreina que fue la que nos dio a todos la idea andreina es una prisoner como vosotros que está ahora en colombia es de venezuela y le he visto los vídeos ella os dio la idea a todos vosotros tú la estás aplicando de poneros la aplicación de mil anuncios y poneros a chatear hacer test con los empleadores le agradecemos a andreina su labor tú lo has aplicado lina un saludo andreina sí muchas gracias nos ha servido de mucho a mi tía le ha servido porque ella se fue fue a ensayar a buscar empleo para cambiar su estilo de vida porque ella llevaba pues ya varios tiempos 10 años en panamá y realmente lo que ha hecho es trabajar y para poder sustentar el hijo que ella tiene solamente pues ha podido hacer eso pero pues el pensar es tener una casa poderse acomodar un poquito mejor y tener una mejor calidad de vida al igual que lina tú lo has aplicado y tu testimonio es muy valioso ahora también para mucha gente porque tú con la idea de andreina lo has aplicado y nos estás contando pues lo bien que le ha ido a tu tía y lo bien que te va a ir a ti ya lo verás más miedos o más preguntas de verdad lo que tú quieras el canal lo hacéis vosotros sí pues ok luis mira otra otra de las preguntas pues que yo tenía era que me vi el vídeo pues de lo del señor de perú me parece de emprendimiento para llevar un emprendimiento pero pues llevar era hacer un curso primero para irse uno ya con digamos con los papeles y todo eso que me imagínate si uno sin documentos ya ha conseguido algo de empleo cómo será ya con los documentos me imagino que es un pésate a ver ahora entiendes por qué hago estos vídeos lina porque yo lo estoy viendo aquí todos los días mira el señor de perú se llama wilfred que yo ayer todo el rato le llamaba mal en el vídeo de youtube se llama wilfred sí sí luego me di cuenta pero como el vídeo es en directo es que como hago tantas consultorías pues chicas es wilfred hoy he hablado con él es un señor encantador ya viste la idea que tiene me ha contado que va a estar intentar va a intentar estar aquí en españa a ver si le da tiempo porque viene de perú el 8 el 9 y el 10 de noviembre para ir a la feria de soria para hacer networking con los alcaldes les va a proponer un proyecto wilfred si nos estás viendo saludos y el que quiera de verdad que esté en españa y quiera repoblar pueblos que es otra opción todas son valias que mire insisto repoblación punto es vale dime la pregunta que tienes lina que se me ha ido la se me ha ido el santo al cielo ok mira la pregunta es si yo me voy para allá para hacer un curso me dan a mí como una visa o qué es lo que me dan a mí exactamente te dan bueno te dan un permiso por estudios y te digo una cosa también puede ser ese permiso por estudios te lo dan si te vienes a hacer un curso o si te vienes a hacer un volumen avisando que el móvil tiene bajo consumo pero bueno si espera un segundo que si se corta aguantará todavía un rato es que se acabó la batería en ese caso estaré mañana es que me acaba de avisar pero vamos a aguantar sí muy importante tú puedes venir con la visa de estudiante o el permiso de estudiante mejor dicho bien porque te matricules en un curso o porque hagas un voluntariado ajá estoy apuntando luisa apúntalo porque si te haces un voluntariado te ahorras el coste del curso y puedes venir igual que si vienes a hacer un curso te digo más apunta voluntariado hay muchos voluntariados mira te digo una cosa lina en el vídeo de ayer en los comentarios esta mañana hay otra presilina de vosotras que ha puesto una página donde puedes encontrar un montón de voluntariados no me acuerdo ahora del nombre de la página pero están los comentarios del vídeo y seguimos ayer ves al vídeo de ayer en youtube ves los comentarios y vas a encontrar unas páginas que ha puesto porque creo que son dos para buscar voluntariados en españa que es un voluntariado pues que te vienes aquí de voluntaria a trabajar en algo en vez de hacer el curso a ayudar y te dejan que te dejan venir tú trabajas 20 horas en lo que tú quieras por ejemplo como tu tía y las otras 20 horas haces el voluntariado o haces un curso eso ya lo que tú es ventaja y desventaja con el voluntariado pues mira un voluntariado es lo que estoy haciendo yo ahora yo hago esto encantado no no ganó dinero no hago ganó dinero no hago negocio pero me da una satisfacción eso es un voluntariado vale entonces con el permiso por estudios o voluntariado te dejan estudiar o hacer un voluntariado 20 horas a la semana y trabajar en lo que tú quieras otras 20 horas a la semana listo la pregunta ahora es la siguiente dónde agilizo todo eso para hacerlo en el consulado donde se hace o bien en el consulado o bien aquí en españa o bien aquí en españa pero si lo haces aquí en españa tiene la ventaja que lo haces más rápido pero tiene la desventaja que mientras lo hagas tienes que estar con el permiso de turista vigente y entonces hay que pedir un permiso que claro seis días yo creo que va a ser corto te piden 30 días no me gusta dar malas noticias te piden 30 días para que te dé tiempo a que te responda entonces que salvo que tenga mucho dinero ahorrado para enseñar si te pararán en el aeropuerto hazlo desde el consulado métete en la página web del consulado porque tú eres de colombia también aunque estás en colombia desde colombia vale métete en la página web del consulado de españa en colombia y busca el permiso de residencia por estudios y ahí te informas ok sabes que más requisitos le exigen de pronto a uno de pronto en caso tal de que no quiera hacer el voluntariado sino que quiera hacer el curso que te matricules en un centro ok y más o menos sabes cuántos son los costos de los cursos pues hay muy variado mira yo hice hace dos semanas una consultoría aquí a una pareja de argentina y le estaba costando el curso 200 euros al mes pero él estaba muy contento porque había venido él entonces te hacía el curso 20 horas a la semana que le costaba 200 euros al mes pero tenía otras 20 horas para trabajar en lo que él quisiera y con ese mismo permiso se había traído a su pareja y a su niña te sirve yo no sé si es tu caso ah ese que puede llevarse uno a la familia si te la puede llevar tranquilamente y lo malo puedes trabajar tú la familia puede trabajar como tu tía en todo caso ah ok o sea que solamente en si me darían a mi es como el permiso de trabajo y a la familia te dan que resida que vivan contigo pero que no trabajen ah el permiso de residencia es que hay que distinguir permiso de residencia y permiso de trabajo a ti te dan el de residencia y trabajo y a la familia el de residencia pero ojo te dan uno de trabajo limitado a 20 horas a la semana porque se supone que las otras 20 tienes que estar estudiando el curso haciendo el voluntariado claro no si yo lo del voluntariado te lo digo por ahorrarte el coste del curso porque claro el curso te cuesta a lo mejor 200 euros los hay más caros también pero bueno así y el voluntariado no te cuesta nada pero claro con el voluntariado no estás estudiando pero también estás haciendo networking ojo mira el plan de Wilfred era venirse por estudios y hacer el networking bueno hay muchas posibilidades yo os doy la información los que tenéis que decidir evidentemente sois vosotros yo os doy mi opinión la información que no vale más cosillas claro luís mientras aguante la batería del teléfono estoy aquí si de repente hace así esta vez no ha sido instagram no ha sido la hora ha sido que la batería se ha fundido pero mientras aguante yo estoy aquí dime sí luís porque yo pues en la universidad para poderme graduar tuve que hacer algo de emprendimiento no ajá cuéntanos 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 ideas como dijo listo todo comenzó pues hace mucho tiempo llegó una ayuda de castilla la castilla eso es en españa sí castilla la mancha sí sí ajá y llegó una de las ayudas pero teníamos que hacer un emprendimiento en el barrio donde yo estaba entonces yo hice mi emprendimiento y todo eso y me ayudaron mi emprendimiento salió muy bien me ayudaron con el primer semestre de la universidad sí y pues ese emprendimiento lo comencé desde antes de iniciar en la universidad o sea que ya en la tesis lo presenté muy bien también lo vi como la opción también de presentar un emprendimiento para poderlo llevar a cabo allá que también me estuve viendo los vídeos que también puede ser por medio de un emprendimiento también claro la ley que decíamos con Wilfred en el vídeo la ley de emprendedores sí sí perfecto sí sí te encargar te podría eso sería como un plan de negocio lo que hablábamos efectivamente sí 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 me gustaría mucho pues llevarlo también a lo de los pueblos porque es un emprendimiento pues yo tenía una microempresa de chocolates son figuras de chocolates artesanales las hace uno mismo desde la casa y pues con eso me pagaba digamos mi transporte en la universidad me sacaba pues de muchos apuros entonces llevarlo como también a cabo allá para muchas personas de pronto estudiantes o amas de casa que quieran tener como un recurso adicional o te digo una cosa se me está ocurriendo Lina tú montas ese mismo negocio de los chocolates en un pueblo turístico de España y ganas un montón de dinero te lo digo te lo juro lo he visto no con o sea yo he ido a pueblos turísticos y te están hecho en casa mazapanes hechos en casa chocolate y mucho mucho dinero eh es muy buena idea eh eso mira eso te funciona eso a lo mejor lo pones en Madrid y no funciona porque en Madrid van todos muy corriendo pero lo pones en muchas pastelerías y mucha guerra te vas a un pueblo turístico que vaya gente que lo visite un pueblo bonito pones ese negocio pones que lo haces tú en casa y vamos no te da tiempo de todo lo que vendes que bien Luis que bien se me acaba de ocurrir eh pero te lo digo convencido claro si Luis entonces como yo tengo ese proyecto desde hace mucho tiempo sería como ya lo tengo planteado tengo todo lo que usted decía los pasos y todo eso que hay que hacer un planteamiento que hay que hacer unos costos y todo eso tener todo el proyecto de hecho yo ya prácticamente lo tengo hecho entonces la pregunta es la siguiente ¿tendría que presentarlo al consulado o cómo sería allí? sería tendrías que presentarlo al consulado yo si fuera Lina yo me iría ahora cuando pudiera el consulado me miraría primero la página web que suelen estar bastante bien las páginas web de los consulados hay que decirlo todo hay que decirlo se ve que les gusta que lo miréis primero en la web antes de ir a eso yo me miraría en la página web tanto la ley de emprendedores como el permiso por estudios o voluntario me lo estudiaría bien y luego las dudas sí antes de ir porque así luego cuando vayas a ir y hacerles las preguntas ya van a ser preguntas más enfocadas e incluso si quieres me vuelves a hacer una consultoría yo te doy trabajo me miraría la web del consulado la ley de emprendedores el voluntariado y el permiso por estudios me lo estudiaría bien las dudas te puedes conectar otra consultoría estoy todos los días y luego ya me iría al consulado también con más dudas y ya con eso ya tú tienes todo para tomar bien la decisión como has hecho con tu tía que lo has hecho genial Lina de verdad te felicito sí gracias a Dios le ha ido muy bien y yo espero pues que siga mucho mejor porque el pensado es que ella esté bien allá pues para yo sí también poder ir también yo creo que a ti también te va a ir genial se me da la vuelta a la cámara de vez en cuando es que estoy saludando a los que se conectan en el chat mira tal como te estoy hablando contigo estoy viendo que eres una chica súper emprendedora con las ideas muy claras una chica muy organizada y te va a ir genial igual que has hecho que le vaya genial a tu tía porque si lleva seis días en España y ya está trabajando vamos si ha trabajado tres horas y le han pagado 25 euros vamos muy bien pues a ti te va a ir igual de bien y el negocio de los chocolates sí muy buen negocio aquí en España nos vamos todo lo que sea artesanal nos encanta pagamos lo que quieras es más ponlo a precio caro o ponlo primero a un precio y luego ve subiendo cuando lo pongas según vas viendo lo que vas vendiendo porque una cosa hecha a mano nos encanta sí claro me he visto también los vídeos mucho de soria también de los pueblos y todo eso para ir como viendo cómo son los pueblos para saber digamos antes de uno viajar dónde va a estar y cómo es y todo eso porque es claro muy bueno todo eso es muy bueno para el que alguien que vaya a viajar mi tía lo empezó a planear que digamos como un mes o dos meses antes metiéndose en páginas yo le recomiendo a las personas que vayan a viajar pues que que hagan esto de igual manera como dijo Andreina que de pronto no estaba molestando pues mucho a las personas creo que es mejor uno irse preparado porque pues uno no sabe con un dinero adicional con un dinero adicional y como les digo descargar las plataformas que nos ayudan mucho pues para poder conseguir empleo y las personas pues que uno no todo lo consiguen fácil no pues hay que buscar digamos en las plataformas con personas y todo eso para poder así ir a hacer cualquier cosa porque uno no se puede estar quieto exacto y planificarlo antes porque es mucho mejor ya haber estado con el milanuncios.com viendo a los empleadores viendo todo que no venir aquí a ciegas y ponerte a hacerlo aquí efectivamente o sea de verdad un 10 lina en serio me dime luis que pena contigo tengo también mi madrina ella está hace cinco meses en alicante si pero ella dos meses ha trabajado los otros no ha trabajado pero ella no se ha dado cuenta me dice mi tía que muchas personas no se han dado cuenta de los pueblos no se han dado cuenta de las páginas decirle a todo el mundo el canal de PRIXLINE para que se dé cuenta a todo el mundo cuando me decís eso me enfado decirle a conocidos a tu tía al primo a todos los que nos estéis viendo comunicarlo que se conecten que vosotros sois los protagonistas mira me ha venido una idea lina jofftoday.es la conoces es la competencia de milanuncios no no la he visto apúntala apuntarlo todos PRIXLINE es jofftoday.es tienen web y aplicación la competencia milanuncios.com los dos son buenos para encontrar trabajo como hace lina jofftoday es jofftoday es j o b como trabajo hoy en inglés jofftoday.es jofftoday no ok esa es la competencia de milanuncios ajá y también puedes leer el jefe de jofftoday es una gran persona pues usar las dos que no os digo que uséis una o la otra usar las dos más posibilidades ajá también he quedado de pronto de comunicarme pues con los pueblos y todo eso para digamos de pronto comentarles pues el emprendimiento y todo eso de pronto a ver ellos que les dicen uno no sabe de pronto una respuesta o una ayuda de pronto o algo así o sea no una ayuda digamos digamos económica ni nada de eso sino una ayuda en cuanto a información exacto yo quiero poner bueno el vídeo de ayer viste lo que dijimos ¿no? he puesto seis páginas en el comentario del vídeo de ayer para que queden claras para buscar pueblos si un alcalde no colabora bueno y he puesto el teléfono de Leonor para el que quiera ovejas eso lo digo bajito el que llame a la concejala Leonor con mucha educación ajá que me dio ayer su teléfono y me lo habéis pedido en los comentarios del vídeo de youtube y lo he puesto porque yo sé que es una buena persona no pero llamarla de uno en uno poquito vale que si no a ver si vale eso para el que quiera ovejas tema de ovejas está buscando ahora mismo pastores te lo juro ¿eh? traen dos mil ovejas ahora a ese pueblo sí ajá lo vi anoche en el vídeo pues he puesto el teléfono he puesto el teléfono lo digo bajito Lina que esta consultoría como la veis menos menos gente y lo he puesto ahí en el comentario discretamente porque me lo pedía uno de vosotros digo venga se lo voy a poner o sea que el que esté listo que busque también dices el nombre de uno de los alcaldes sí lo di mal me equivoqué mal dije mal el nombre se llama Miguel Ángel Revilla pero no es un alcalde es el presidente de la comunidad de Cantabria que tiene muchos pueblos y yo sé que ese hombre quiere repoblar Cantabria ese está por encima de todos los alcaldes repito el nombre que lo dije mal lo he puesto en los comentarios en el vídeo yo lo dije mal y como es en directo es Miguel Ángel Revilla Miguel Ángel Revilla buscarlo en Google y escribirle escribirle correo electrónico educadamente por ejemplo tu proyecto con los chocolates le va a encantar cuéntale tu proyecto de los chocolates Lina y ese hombre es capaz de llamarte invitarte allí y ayudarte a buscar un pueblo adecuado de verdad sí por teléfono son ideas yo de mi opinión ideas luego vosotros haced lo que queráis claro sí el pensar es viajar con mi familia pero como te digo Luis pues que mi tía como ya está ya conseguir un poco de información de igual manera yo me estoy moviendo acá en páginas según todo lo que he visto y todo eso para que ella así mismo pueda averiguar allá también la página que dio Andreina de Cipec algo así que dio ella una página sí está en su vídeo que ayudan que ayudan el emigrante es muy buena porque hay unos cursos ayer ingresé pues a la página donde dicen los cursos que hay para las personas y también también dan información para el emigrante cómo conseguir los documentos cómo empleos cómo buscar empleos cuando no tiene los papeles y todo eso está muy bueno también esa información que se la mandé también a mi tía para que estuviera también pendiente están preguntando en el chat si Miguel Ángel Revilla tiene Instagram pues buena pregunta yo creo que sí buscarlo Miguel Ángel Revilla a ver si tiene página en Instagram y la escribís pero con mucho cariño y mucha educación y siempre que vais a aportar como nos dice Lina y nos dice Andreina y todos vosotros sí porque los vídeos de que están de Soria que habla como el alcalde o no sé qué persona qué cargo tiene él dice que lo que necesitan es para que vayan a aportar un granito de arena y todo eso y proyectos que tengan y todo eso claro es que esa es la clave no todo ganamos todos ganáis vosotros ganamos todos win-win que dicen no es un ganar-ganar aportar sumamos sí, sí pues Lina que encantado de verdad alguna dudilla más me gustaría que tu caso nos lo siguieras contando como va la cosa sí, claro vale yo de igual manera les estoy comentando pues como le está yendo a mi tía de igual manera si voy viendo alguna página o algo así como la que sirvan y todo eso de igual manera como lo que dije al principio que si van a viajar pues primero se paren una reserva como lo hizo ella que hizo la reserva por seis días y le han preguntado menos mal menos mal que lo llevaba todo preparado porque efectivamente te pueden preguntar o no pero basta que no lo lleves todo preparado para que te toque menos mal que tu tía lo llevaba todo preparado y ella se llevó aparte de eso lo que iba a ser día por día también qué parques iba a visitar qué museos qué iba a ser día por día y eso lo mostró allá y ella pasó sin ningún inconveniente no le pusieron ningún inconveniente porque había llevado las tarjetas llevó los mil euros también todo lo llevó listo lo llevó listo y precisamente a ella le han preguntado me encanta los PRI LINE siempre van bien preparados y repoblan repoblan el mundo como ha hecho Lina con su tía genial genial y que se ensayen pues en las páginas también de empleo antes de viajar también que vayan averiguando por ahí en qué empleo les puede resultar a las personas no se dejen llegar allá digamos sin tener de pronto nada digamos nada para hacer ni nada de esto porque es si uno no lleva digamos un plan de lo que va a hacer o qué es lo que uno quiere pues obviamente que no le va a ir tan bien totalmente de acuerdo suscribo todo lo que dices Lina sí de todas maneras Luis te agradezco pues a PRI LINE a Andreina también un saludo muy fuerte con mucho cariño pues nos ha servido mucho la información también tuya Luis de Susana también nos ha servido mucho para pues también para aportarle a mi tía y para las personas que también estén digamos allá pues yo te agradezco ahora en mi nombre y en el de todos los PRI LINE toda la información que tú nos acabas de aportar ahora mismo porque también es una información súper valiosa esto lo hacemos entre todos de verdad y la mayor parte la hacéis vosotros yo simplemente os pongo en conexión te agradezco un montón toda la información que nos has aportado LINE y aparte me siento orgulloso de haber podido poner nuestro granito de arena también para que a tu tía le haya ido bien y a ti te vaya a ir también muy bien ¿vale? ok de igual manera pues entonces les estoy comentando Luis ahora pues por lo menos ella va a hacer digamos lo de la cuenta que quiere tener pues su cuenta ya vamos a ver si se puede hacer o no de igual manera te estoy comentando y te estoy preguntando en la CAISA y en BBVA acuérdate tienen una oficina especial ambas para hacer solo con el pasaporte ¿vale? ok Luis dale muchas gracias que tengas buena noche igualmente vosotros tener buena tarde y los que estéis aquí en España esto también es para españoles buena noche para los españoles muchísimas gracias a todos por haber estado ¿vale? información valiosa mañana vuelvo estoy todos los días ¿vale? de lunes a domingo muchísimas gracias Lina un fuerte abrazo a todos hasta mañana chao 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 Lina chao 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 Gracias.